Renovar la matrícula mercantil es vital para el empresariado colombiano y sobre todo para los jóvenes empresarios. Tener al día la matrícula mercantil es una gran oportunidad ya que nos permite estar vigentes en el mercado, ser más competitivos y organizados como empresa. Nos ha permitido a nosotros crecer, tener mayor posicionamiento en el mercado. Me ha permitido tener más visibilidad para mi empresa y competir con los mejores. La renovación virtual lo que te permite es agilizar mucho más los trámites, no tener que pensar en filas, en salir de tu casa o de tu oficina. El tiempo que ahorramos haciendo el trámite en línea lo utilizamos para visitar más clientes, para desarrollar procesos más productivos e innovadores para nuestra empresa. Los uso para abrir mercados, contactar a mis clientes, buscar nuevas oportunidades. Me considero un empresario 2.0 porque entiendo que hoy los canales de comunicación con nuestros clientes no son los de antes. Porque estoy a la vanguardia de las tendencias digitales. No existen límites para llevar tus ideas a todos los rincones del mundo.